Yeah 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 Sí Suerte que viniste Hola ¿Todo bien? Traje la ropa La que tenias que agujar vos Pasaste los perros? Sí, pude hacer todo y bueno, acá estoy So, nada, me consigo Prada Consigo Esas cosas Voy a hacer dos looks Uno va a ser formal y uno va a ser informal ¿Qué tal los accesorios? ¿Todo bien? Sí, todo bien, accesorios No hay tanto, o sea, hay anteojos Y después hay un collar Pero creo que es suficiente So, nada, me iba a empezar a vestir así Haciendo las fotos ¿Todo bien? ¿Todo bien? Just take the whole thing and square it up un poquito. I like the way it looks a lot. I think I could clean this up a little bit. ¡Suscríbete al canal!